Porque evidentemente complicó la vida de los que por nadie. Complicó la vida estos siete magníficos. En la mesa hemos dicho que el siete es un número mágico. Hemos dicho que hay las siete plagas, no es esta noche. Hay los siete pecados capitales, quizás sí. La locuria es un pecado capital. Hay la danza de los siete velos. Hay las siete maravillas del mundo. Las siete maravillas del mundo, míralas bien. Hay siete colores en el arcoíris. Hay siete sellos del apocalipsis. Hay siete sacramentos, también oficiados en una mesa, en un altar. Yo creo que ha quedado patente que esa profesión avanza porque es generosa. Y la generosidad está evidentemente acompañándole. Me han dado una cena no impagable, porque no se puede comprar. Incontratable. Por lo tanto, gracias por complicarles la vida. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Gracias por vivirlo en vida. Los homenajes son en muerte, en el cuerpo presente. Gracias por estar aquí. Merci. Aplausos. Aplausos.